Se inició en la vida religiosa a los 27 años y consolidó su vocación franciscana en el Cusco, donde simultáneamente aprendió a amar al Perú. El 20 de noviembre cumpliría 81 años, y cuando la fatalidad se atravesó en su camino, convalecía de una delicada operación. Milán Ruiz Morales no solo fue un sacerdote con una inquebrantable convicción de servicio, fue un hombre que encontró la luz que dio sus pasos cuando ya era un adulto. Descubrió su vocación por invitación de F. José de Guadalupe Mójica en Nueva York, y terminó siendo su noviciado en Cusco, adoptó el Perú por su tierra, y efectivamente para nosotros es como si, más que humano, como un padre, no un padre mayor. Fue aquella experiencia en el país la que estableció un vínculo indeleble en él, quien fundó en Lima el Movimiento de Encuentros de Promoción Juvenil en 1978, y desde allí no se separó más del pueblo que lo adoptó. Afincado principalmente en Perú y trabajando en los dos espacios en los cuales se sentía que su apostolado podía ser mayor, que era en el tema de los jóvenes y en el tema de los pobres. Pero además de la calidez y afecto que le fueron obsequiados, el padre Linán encontró una pasión llamada Alianza Lima, club al que iba llevando la palabra de fe y muchos chocolates. Conversaba mucho con los jugadores, o sea, acerca de problemas, de problemas sociales, problemas de personas, ayudaba mucho a los jugadores. Como todo hincha venía pues a hacer a veces la bendición, a veces con las cosas no iban mal, y venía pues a decirnos que estábamos en falta con Dios. Hace pocos meses una afección estomacal lo postró en una cama del Hospital Loaiz y quebrantó su salud. Fue sometido a una cirugía y se recuperaba cuando fue salvajemente a atacar. Pese a su situación médica, su convicción siempre pudo más. Hay muchas personas que estábamos cerca de él, que le pedíamos que tomáramos. Pero para qué, yo ya viví, ya estoy, yo estoy preparado, o sea, yo estoy listo. En cualquier momento estoy preparado para presentarme ante el Señor. Algunas lágrimas se escaparon en el camino, evocando al amigo que físicamente ya no está con él. Él transformó la vida de muchas personas y nos dejó mucho. Él era una persona íntegra y solamente su ejemplo ya motivaba a amar la vida y no merecía morir así. Antes de la Dios evocan lo que el Padre Lindán les dejó, el servicio y la solidaridad con el próximo. Gracias por ver el video.